Música De las lejanas sabanas de Manaure, de las bonitas sabanas manaureras Se viene Poncho lunes por la mañana, llorando de nostalgia por su querida tierra Se viene Poncho lunes por la mañana, llorando de nostalgia por su querida tierra Música No llores Poncho que ya noviembre viene Y en los Perenas pronto se va a cerrar No llores Poncho que ya noviembre viene Y en los Perenas pronto se va a cerrar En vacaciones con gallo y con amigos En tu pueblo querido te vas a desquitar En vacaciones con gallo y con amigos En tu pueblo querido te vas a desquitar Ay si lo vieran como sale Hombre el pobre Poncho va a Manaure Pero los lunes se regresa Hombre todo lleno de tristeza Es porque deja en la sabana Hombre tres monitos que lo llaman Ay porque deja en la sabana Hombre tres monitos que lo llaman Lo mismo le pasa a Guillermo Sánchez Cuando viene de Cartagena a la Santa Manta Y deja solo a Mauricio Pornoy Con gran frecuencia los sábados temprano Lo ven que pasa del valle pa' la paz Con gran frecuencia los sábados temprano Lo ven que pasa del valle pa' la paz Al cabo rato pasa por la tomita Cuando ahora está cerquita se siente fresco ya Al cabo rato pasa por la tomita Cuando ahora está cerquita se siente fresco ya Son tres monitos que tiene la sabana Son tres monitos que yo le conocí Son tres monitos que yo le conocí Y ahora comprendo el porqué de la nostalgia Que le atormente el alma cuando viene de allí Y ahora comprendo el porqué de la nostalgia Que le atormente el alma cuando viene de allí Ay si lo vieran como sale Hombre el pobre poncho pa' Manaure Pero los lunes se regresa Hombre todo lleno de tristeza Es porque deja en la sabana Hombre tres monitos que lo llaman Es porque deja en la sabana Hombre tres monitos que lo llaman Hombre tres monitos que lo llaman Gracias por ver el video.